¡Suscríbete al canal! Podría hacer por el tema de la estabilidad temporal, pero es una tontería, porque aquí ya estoy ganando 25, ergo con 3 de estos ya estoy sacando más o menos lo mismo que con uno de estos, solo que sin tener la penalización de que si lo reinicio paso a ganar 10 de estabilidad, paso a ganar un tercio. Así que realmente lo que me interesa es no hacer esta mierda, aun ser que lo que quiera sea subir la corrupción y hacer islas lejanas como esta y tirar para arriba. Lo que me estoy bebiendo ahora mismo es un caslimón. Me he comprado unos cuantos trina de manzana y cosas así, y tenía por ahí un caslimón de antes y de hecho pues voy a abrírmelo. Mañana seguramente toca a Fantagón sabor a culo. ¡Qué rápido! ¡Hala! Misión hecha. Así de a gusto, ¿no? Voy a pillar el pilón por si fuera de experiencia. Y nos vamos. Y así se ganan 25 de estabilidad. Siguiente. ¡Deutericos! ¡Guapo hermoso! ¿Qué es el sistema de oleadas cuando presionas la L? El sistema de oleadas cuando presionas la L es lo que se llama la arena. Cuando vas jugando, vas desbloqueando una llave que se llama la llave de la arena. Está dentro del juego en la época imperial, aquí, en Tetima, si no me equivoco. Espérate porque igual me matan. No, vale. Lo tienes aquí, la arena. En la era divina, en la puerta de los campeones. Básicamente es una zona donde te metes y te empiezan a venir oleadas de enemigos. Oleada 1, 2, 3, 4, y a ver cuántas aguantas. Las mejores builds del juego creo que están en 3.200. De hecho hay una build, me ha parecido muy absurdo. Hay, no una, creo que hay 2, 3 builds que autocasteas. Literalmente pones 2 o 3 habilidades a que se lancen solas y te piras. Y se hace 300 oleadas el personaje solo. Una de las cosas que autocasteas es ganar un montón de barrera o de vida. Y está todo el rato matando sin parar en área. Y aguanta 300 oleadas solo. Lo único que tienes que hacer es, me parece, que tienes que confirmar cada X tiempo. Fuera de eso, nada. ¿Veis al mago? ¿Cómo se nota cuando voy solo, eh? Qué bajada de vida tienen los bichos. Moni, muchísimas gracias por la sub. Ya sabéis que mañana, si puedo y todo va bien, vamos a cambiar a Falconer y os haré filtro específico de Falconer. He tenido algunas ideas para mejorar un poquito los filtros, sobre todo para cuando ya vas con corrupción alta. Filtros de nivel 90, 85, 90. Y es posible que incluso los propios filtros de estos los mejore. Y los convierta en algo un poquito más, eh, más particionado. El rollo, ¿cómo tendría que ser el filtro si pasamos a nivel, yo que sé, 85? Y de 85 para arriba, ¿cuánto tendría que ser? Algo así. Para ver menos ítems. Porque no vas con alguien que te aumente el daño. Claro, por eso es. Uh, pero míralo, me están haciendo encerro en los bosses, eh. 96 de estabilidad, 12 de corrupción. Otro, otro, otro. Está todo petado de bosses. No me dejan avanzar. 17 oleadas, lo bueno que aquí me llevo todo el extra. Suponiendo que haya, que supongo que sí. Los enemigos son nivel 90, con la tontería me sacan 3 niveles. Esto estaría. Y esto también estaría. Bueno, pues no hay pilones. Vamos a ponernos aquí en medio. Plantamos los espectros. Le ponemos el potenciador y ya nos quedamos aquí. Plantamos los espectros. Potenciador. Y estáticos. Hay forma de estar un afijo experimental para el otro objeto, no. Hay forma de fracturar el afijo experimental para que no ocupe un hueco. Pero los afijos experimental que yo sepa, solo se pueden obtener que el ítem te caiga con ellos. Lo que sí puedes hacer es quitarlo de la ecuación para que puedas poner a... Imagínate que el afijo experimental está ocupando un hueco de prefijo. Se me ha caído, creo. Diría. ¿Es que es el juego? Sí. Sí. Hay una pequeña actualización. Eso es un problema. Sí, porque directamente el juego te echa hasta que actualices. Sí. Pues me lo tienes que explicar, chincheto, porque yo lo que he visto es que con esto, con la runa... Esta, la runa de la investigación, lo fracturas. Pero no he visto que lo pueda sacar para nada. Claro, lo fracturas de manera que se quita y te deja el hueco libre. Eso es lo que yo he visto. ¿A qué te refieres tú si no? ¿O cómo sería el otro? A ver, no hay ninguna runa ni ningún ítem que haga lo que tú dices, con lo cual, si lo están haciendo es un exploit. Porque aquí dice que lo que hace es que el afijo sellado no se puede modificar más. Un objeto no puede tener más de un afijo sellado. Cuando se sigue un afijo experimental tienes probabilidad de obtener un glifo de percepción. Esta probabilidad es mayor para objetos con afijos de clase más alta, pero no puedes obtener el 45%. Salvo que el glifo de percepción sea algo de que creas una copia. Pues aquí dice claramente que no. Puede ser eso que dices, que el glifo de percepción sea que te crea la copia. Podemos probarlo. Miramos ahora, porque dice que tiene un 45%, miramos ahora un par de bases experimentales y lo forzamos. Mirad a ver si puedes ver el glifo de percepción dentro del menú de glifo y así averiguas qué es. No hay nada que sea mi glifo de percepción en el menú de glifo. Este, el de la punta, este de aquí. A lo mejor. Y fue el orden del caos, de la esperanza, de la desesperación. En la forja no te dice, si el menú de forja no te sale, ¿qué es lo que hacen? Aunque no tengas ninguno. Pues no lo sé, vamos a mirarlo. Fabricación. Runas y glifos. Glifo de percepción. Convierte un prefijo en un afijo experimental. Solo funciona con guantes, botas y cinturones. No funciona si el objeto tiene un afijo experimental. Puedes echar un vistazo a tus runas y glifos en la ventana. Dice que convierte un prefijo en un afijo experimental. No dice nada de que te lo saque para que lo puedas crear. Otro ruta una probabilidad de que un afijo, en vez de mejorar, el afijo sellado, ocupará una runa nueva y dejará vaciar a anterior. Esto es el glifo de la desesperación. El afijo sellado no se puede modificar más. Y un objeto solo puede tener un afijo sellado. O sea, se puede fijar un afijo random o se puede fijar un experimental. O sea, este de aquí, que claro, la traducción da un poquito de pena. Este de aquí lo que hace es que te fractura un afijo normal y corriente. Y las runas de fractura un experimental. Oye, pues el glifo eso no lo he dicho yo. Ese glifo está bastante curioso. Pero claro, yo creía que iban a necesitar que los ítems experimentales iban a ser sí o sí mucho mejores por poder tener zika o fío, pero si se lo podéis poner a cualquiera. Vale, aquí tengo un ítem de esos. A ver qué pasa. Lo metemos aquí. Y le metemos este. Y ahí está el glifo de percepción. Convierte un prefijo en un afijo experimental. Solo funciona con guantes, botas y cinturones. Y no funciona si el objeto ya tiene un afijo experimental. Ergo, esto es para fabricar un afijo experimental. No es para robárselo y llevárselo a otro sitio. Esto es convertir un afijo en experimental. Que no es lo mismo. Ahí a mí me entra la duda. Convertir un afijo experimental significa añadirle el tag de experimental o convertir uno literalmente que te role un afijo experimental aleatorio. Yo entiendo que si tienes uno en plan daño a esbirro, te pone daño a esbirro y lo que sea lo otro. En plan se te pean a ti los esbirros, esas cosas. Si después de convertirlo le pones la runa. No, no, pero... Claro, luego podrías convertir uno en experimental, fracturarlo. O sea, podrías llegar a hacer metacrap. Podrías coger este. Con esto fracturas, por ejemplo, el modificador de la vida de un esbirro. Ah, lo que estoy diciendo es en plan... Se lo meto al guante, me crea un experimental que será con la vida de esbirro. Y entonces rompo este y de la vida de esbirro me lo saca como experimental. Pero eso es un exploit. Eso no está pensado para funcionar así. ¿Cómo, cómo? Voy a leeros porque igual lo estoy entiendo mal. A ver, tú podrías convertir una fijo en experimental y luego meter la runa para fijarlo con probabilidad. No veo por qué no se debería de poder hacer eso. La fijo experimental queda en suelo en forma de runa o glifo y luego se lo puedes meter a otro ítem. Es así seguro, si no entendí mal. El número de poder formar una fijo en concreto está calculado. Hay una lista de ties en función del poder formar a saber con qué dará con certeza. La lista... No entiendo. Pero básicamente lo que estoy diciendo es lo que digo. Que con este pergamino fracturas uno de estos o lo conviertes en experimental. Y con ese experimental al romperlo lo recuperas. Pero es este modificador experimental. Con lo cual no estás robando un experimental. Estás robando un experimental creado. Se lo puedo tirar a cualquiera para probarlo. A ver qué pasa. Cojo este. Se lo tiro. Hacemos así. Hacemos así. Le meto a este... El pergamino este. Con lo que le voy a fracturar un modificador. Rollo así. Daño a súbditos. Y además de daño a súbditos me vas a fabricar algo más. Y tenta y canopí experimental. Daño a rayos tampoco. Resistencia al vacío tampoco. Habría que elegir algo que pueda ser experimental. Entonces me fabricaré el experimental y al romperlo tengo posibilidad de recuperar ese modificador que lo experimental. Cuántas y cinturones. ¿Os referís a eso? Los experimentales solo pueden ser guantes, botas y cinturones. ¿Tienes algún guante o botas? Sí, sí, pero os referís a eso. Esa es la idea. Que yo cuando fracture este y le meta que la fuerza, la vitalidad o lo que sea se convierta en experimental al romperlo lo recupero. Senki, te lo he huéspedado ya. Lo tienes en susurros. No sé yo. El tema de usar 5 afijos ya lo sé. El tema de usar 5 afijos lo he hecho antes. Tengo por aquí una bota que es literalmente eso. Es tener 5 afijos. Esa parte la sé. ¿Estamos hablando de robar? Sí, lo de fracturar lo ya lo sé. Eso lo tengo aquí. Lo he fracturado y le he metido una fija adicional. Estamos hablando de que se puede robar el modificador. De que si cojo el daño de esbirro y le meto y lo convierto en esto, en que además teletransporta tal tal, se puede sacar el modificador robando, fracturando luego eso. Cosa que no comprendo. Pero vamos, es tan sencillo como probar. Tengo un montón de intentos. Vamos a meterle aquí, por ejemplo, yo qué sé. Velocidad de recuperación de enfriamiento. El glifo only works when out at in prefixes. Venga, pues con un prefijo de fuerza, con un prefijo de vitalidad. Y se lo tiras. Y ahora tiene daño de fuego y aumento de efecto de aceleración. O sea, lo ha cambiado. Efecto de aceleración experimental. Ahora, si yo lo rompo. Lo ha cambiado a cualquier cosa aleatoria. Entonces, si yo ahora lo rompo, se supone que me va a dar un fragmento que será este experimental. No, eso no puede ser. Velocidad de recuperación de enfriamiento aumentada se ha enviado a la forja. El go. No, no, no. Los fragmentos, los experimentales no se pueden fragmentar. No tienen fragmentos. No, no, pero Chinchetto dice claramente que ellos han conseguido sacar el ítem. En la fija experimental cae al suelo en forma de runa o glifo. Y luego se lo puedes meter a otro ítem. Es así seguro. Aquí hay algo que yo no estoy entendiendo. Porque por lo que yo he leído no existe esa opción. A ver, dice que lo pasa por Telegram. El fragmento del director en el que ocurre eso. Whispeámelo por aquí. Le echo un vistazo. Yo entiendo la parte de fabricar fracturas nuevos. Pero lo otro no lo estoy entendiendo. O no lo he visto. Whispeámelo cualquiera de los dos. Mándame, Neo, si puedes un mensaje con que le haga vídeo al pergamino. A todos los pergaminos. Te los estoy dejando todos en Telegram, ¿vale? Vale. El tema de este, si aquí puedo coger ahora mismo y el modificador experimental lo puedo fracturar. Que sería este de aquí. Se lo puedo sellar fuera para que no me dé por culo y poder utilizarlo después. Que de hecho este ya está sellado. Ya de base yo se lo he dejado fuera para poder utilizar el hueco. Pero esto es lo que hemos hablado. Esto es esta runa. No tiene mayor misterio. Esta runa lo que hace es que lo fractura para sacarlo de la ecuación. Pagando el coste de lo que tiene. Hay cuatro afijos experimentales en cada item. One, tres botas, cinturón. Son 12 en total. Yo entiendo que puedes hacer. Que es el penúltimo glifo que te hace eso mismo pero con cualquiera fijo. Aleatorio. No con el experimental. Lo de sellar lo digo. Ah, en plan. En base al potencial de forja que tengas te ofrece uno u otro. El glifo de Othyspare se llama en inglés. Dice tiene una probabilidad de sellar un afijo en vez de mejorarlo. El afijo sellado es movido a su propio slot. Dejando su antiguo slot abierto para que pueda añadir otro afijo. Pero eso es lo que estamos hablando. De esto es importante. De esto me estoy dando cuenta. Si dices, en vez de mejorarlo implica que como máximo vas a poder sellar un tier 4. Porque necesitas poder mejorarlo. No, no, no. Es una runa. No, es un glifo. Sí. Lo que estoy diciendo yo es un glifo. Glifo de... Ah, el glifo de la desesperación. Sí. Sí. Sí, sí. Eso es cierto. Pero eso es para sellar un modificador normal. Es para hacer lo mismo que hace la runa pero para cualquier modificador. Cualquier modificador. Pásame... Pásame el vídeo por aquí, chincheto. Pues píamelo. Y resolvemos la duda. Bueno, yo os dejo ya, chicos. Que descanses. 8 afijo 1, 9 afijo 2, 10... Pero ¿cómo saben eso? ¿Eso ha sido un plan datamineando? ¿O cómo sabes que si tiene 8 de foja? Porque el mío, por ejemplo, tiene 18. Entiendo que si tiene 18 sería cuestión de entrar en esa rotación. Me parece curioso. ¿Alguien se ha tomado la molestia de dataminearlo? Creo que te lo he mandado ya. Sí, pero la lista que te lo dice no será aquí. No será en el juego. Será alguien con lo datamineado. No, yo no lo he visto en el juego. O datamineado o que han hecho varios intentos entre varios y lo han sacado así a la puerta bruta. Dicen por el pinganillo que si te lo fractura te lo... Sale crítico y te lo sube. O que puede pasar. Bueno, ahora echamos un vistazo a ver qué coño me estás contando. Porque lo que estás diciendo yo tenía entendido que era imposible. Que ese nivel de crafter era imposible. Robar un... Por ejemplo, a mí me gusta mucho uno de los... De los que le suelo poner las botas. Que es el de... Ese teletransporto natinorminion. Si yo puedo fracturar eso, lo puedo convertir en un... En un portable, me molaría. A ver, ese nivel de metacraft es bastante más profundo de lo que yo me esperaba. Claro. 1,1 segundo de enfriamiento en habilidades de travesía. Recuperado, solo usar una poción. Bajar el cooldown de... Pues si yo esto lo puedo convertir en un... En un... Crafteable. Se lo meto y luego lo fracturo. Puedo coger a cualquier ítem y meterle esto. Pero eso se supone que te tiene que caer la base. Y tienes que aprovechar la base. Es que, claro, es que yo literalmente, por ejemplo... Tengo dos piezas de esas. Pero es que lo que yo quiero... No me salen correctos. Porque tengo un filtro que tiene daño a minion. Yo no quiero el daño a minion. Pero lo tengo por los otros afijos. Porque no va a ser ninguno con dos afijos que yo quiera. Mándame... Mándame otro mensaje. Incluir en el filtro los sistemas experimentales. Huele más mal. Echamos un vistazo, pero huele muy mal, eh. ¿Lo ha dejado ante el gran no? Vale. Vale. A ver. Vamos a ver qué me cuentas. Una vez que lo hemos aprendido, continúo con lo mío. Vamos a terminar el monolito. Que de hecho ahora ya estoy sacando... Mira. Cómo me acosan, eh. 14 de corrupción. 12 de corrupción. Cómo me acosan los bosses. Lo han sacado los coreanos, como siempre. A ver. Una vez que se trata de minmaxear las builds. Este tipo de cosas aparecen para precisamente minmaxear la build. Cuando ya tienes la build con todos los ítems guay, al final el resultado es... Puedes tener todos los ítems legendarios. Todos mis ítems legendarios pueden tener estas cualidades. Y ya se te empieza a enturbiar la cosa. Y la gente que esté en dos mil y pico de corrupción, pues... Algo tendrá que hacer para entretenerse. Me imagino que quien se esté tomando en serio lo de rankear en arena o en lo que sea... Estará metiendo de horas. Ya está buggeado otra vez los espectros. Yo no entiendo qué pasa con estos bichos. Y ahora no estás en party. No nos puedes echar la culpa a nosotros. Yo creo que me lo habéis buggeado vosotros. Ya no. A ver, los cursos no te valen. Echadle la culpa, dice. Pero si... Como si fuerais los programadores, ¿sabes? Mierda, me han pillado. Pues muchas gracias, Chinchetín, por contármelo. No lo sabía. Ahora he descubierto otro juego en el que tampoco voy a craftear. No vas a metacraftear a ese nivel. Pero craftear, crafteas. Yo creo que aquí nadie va a necesitar eso. Prácticamente. Nos va a bastar con sacar algún ítem... T6 interesante y metérselo a un único. Necesito cambiarme de facción para conseguir runas de romper. Míralo. ¿Cómo me encierran? ¿Quieres dejarme que me vaya a la mierda? No me dejan irme a la mierda. ¿Por qué necesitas cambiar de facción para conseguir runas de romper? Poner en sí de oro. De verdad. Que soy pobre. Mírate los mensajes privados. Te he pasado una tabla sobre el tema, pero tiene más... Pero más que potencia de forja, dice que a fijo se determina las propiedades del ítem. No lo acabo de entender, pero a ver si entre todos... Vale, pues ahora mismo lo miramos. Yo no sé cómo eres, pobre. La forma que termine el mapa y lo miramos. Pues me acaba de gastar 50k en una pestaña. Tiene que tener las mismas pestañas que yo. Y yo tengo 300. ¿Cuántos fragmentos tienes tú? Espérate. ¡Ay! Yo estoy contra... Hijo de puta, que casi me mata. Eh... 3, 4... 4k creo que tengo. ¿Cuántos fragmentos tienes tú? Sobre 4k creo que tengo. ¿Cuántos runas? ¿En total o...? En total le das a ver materiales y a ver cuántas te dice. A ver si el inventario y a ver cuántas te dice. De la de romper, 163. 160. ¿Y materiales? Espérate. Sigue. Perdón, te lo subo. 170 y materiales te lo he dicho. Tengo 4 casos. ¿Y pergaminos? 365 todo. Pues ahí está. Yo tengo ahora mismo 6.300 materiales. Porque tengo... Porque no paro de romper. Yo estoy todo el rato dejándome la pasta de romper para tener una pool de materiales. Porque cada vez que intento hacer un crafte hay muchos que aún así me faltan. Entiendo que es porque estoy buscando unos que os salen muy poco o yo qué sé. Ahí no hay necromancer alguna habilidad que drene mana a los minions. Que drene mana, ni idea. Yo tengo una que me da mana cuando mueren. Yo uso esta. Obtienes mana cada vez que uno de tus escritos muere. Y como yo no he parado de inmolarlos. Ah, no. Miramos la tablet y a ver si la desciframos. Vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vida al acabar con un enemigo. Mana plano. Existencia física afuera. Fuera. Lamento de daño de veneno. Fuera. Esquivar. Vidas, birro, penetración fuera. Fuera. De hecho, este también fuera. Vale. Vamos a dejar este por aquí. De hecho, dejamos aquí en experimentales el pinturón. Y dejamos por aquí la armadura. Que esta no la tenía. Vale. Bien. Vamos a terminar el monolito. Que me queda muy poquito. Y farmeamos lo que nos falta. Me están encerrando. No quieren, definitivamente, no quieren que siga sin subir la corrupción del monolito. Vamos a hacer esta última zona. Nos hacemos al boss con un poquito de suerte de un solde de la minion. Y cambiamos a mazmorra su arena. ¿Está todo puesto? Sí. La vid que estoy jugando, por cierto, es una necro de espectros de fuego y de explosión de minion. Cuando yo creo esqueletos, mis esqueletos magos matan a los esqueletos básicos y los espectros están todo el rato liándola. Esa sería un poquito la idea. Yo creo aquí una pool de espectros estáticos de fuego, los buffo y el resto explota. En los monolitos sirve de algo completar la barra de bonificación de estabilidad. Te hace llegar más rápido. Si tú lo que quieres es farmear al boss, en vez de tardar 20 misiones con 10, pues si haces 5 o 6 con un poquito más. Por ejemplo, en este de aquí, creo que me está dando como 25 de estabilidad. Porque este, por la razón que sea, estaba muy lejos y me da 25 de estabilidad. Si saco el extra de 30 de estabilidad, estoy sacando 55 de estabilidad en un solo mapa. Y las de oleadas, sí o sí estoy obligado a sacar el extra de estabilidad. El extra se saca por matar bichos. Entre comillas es un regalo que te está dando el mapa. Batallaste para conseguir los ídolos. No me ha caído ninguno de los dos que piden. ¿Qué va? Me ha costado... Tengo ya los 4 ídolos. Y de hecho tengo también todos los blessing. El tema de los ídolos fue relativamente sencillo porque hice una cosa muy... Creo que es bastante obvia. Me puse todas y cada una de las profecías de ídolos. Ahora, por ejemplo, he necesitado materiales y me he puesto todas y cada una de las profecías de materiales. Y estoy otra vez con un montón de favor. Que luego me hacen falta botas. Todas las profecías de botas. Y es súper tarjeteado el farmeo. Me ha resultado muy sencillo conseguir los ídolos que quería, por eso. Y los tengo... A ver, no son perfectos. Pero tengo el 100% de espectro y luego tengo todos con barrera o con salud o con ambas cosas. No sé si me ha dejado alguien sin contestar. Si hay alguna cosita que no haya quedado clara, podéis sentiros libres de repetir que os contestasen por lo más. A ver si he conseguido ídolos, que los míos son bastante malos. En general, son puestos por usay en los huecos. Vale, estamos a 444 de estabilidad. Vamos a hacer las 3 misiones y a ver si con un poquito de suerte sacamos el blessing. Tema de los blessings. Por cierto, los blessings ni son aleatorios ni nada. Yo tengo esta imagen, la tenéis en mi Twitter subida. Tenéis la imagen original subida sin manipular, que está por aquí abajo. Que la publiqué, no sé qué día. Que está la lista de blessings en castellano. Mira, la publiqué el 21 de febrero. Y yo esa imagen la manipulé para saber cuáles son los que a mí me interesan. Entonces yo, por ejemplo, sé que dentro de cada isla, a mí en los parias me interesa el de experiencia. En la danza robada me interesa. Y más o menos esta es mi lista de deseos. El único que no consigo todavía y estoy en ello es el de daño a minions, que es en la isla Espíritus de Fuego. Y me da esto. Ahora, dentro de la composición de la build, también tenemos, que la tengo por aquí, también tenemos otra serie de ídolos que según lo bien o mal que vaya podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tengo estos ídolos, que sean los idóneos. Estos blessings, que sean los idóneos. Pero esto ya es cuando estamos a un poquito más arriba. Entonces, por ejemplo, yo no quiero el incremento de drop de ídolos. Prefiero el de experiencia. No os fiéis de los ídolos que hay en determinadas guías, porque a lo mejor a vosotros no os interesa, porque os interesa otra cosa. Esta imagen la tenéis en mi Twitter, publicada hace unos días. ¿Qué lentes tengo en el telescopio? Pues hasta hace muy poquito tenía la lente de... Que por cierto, hoy lo que he publicado en Twitter ha sido las notas del parche de Diablo 4 de Gauntlet. La lente que yo tenía antes eran las lentes de buscar más ídolos, de que con más frecuencia salieran ídolos. Y las que tengo ahora son las lentes de materiales. ¿Crees que esta 1.0 está mejor que Diablo 4 actualmente? Ni de coña. Creo que Diablo... Para mí, eh. Para mí Diablo 4 le da mil putas patadas a las Epoch en... En game y en contenido, en lore y en un montón de cosas. En lo único que para mí gana las Epoch es en Alijo, que está mucho mejor diseñado. Filtros, que está mucho mejor diseñado. Diversidad de builds. Pero cuando te pones a pasarte la historia, la historia de las Epoch se me hace súper soporífera. Por una parte, por cómo está traducida. Que está con una IA, se nota un montón. Con varias IA y hay cosas que no tienen sentido. Y que pronto un personaje te cuenta que patata y para afuera y no te enteras. Y luego, como faltan las cinemáticas, no tienes la inmersión que podrías tener en Diablo Resurrected o en Diablo 4. No tiene la pasta que tiene Blizzard y se nota. Y luego, a nivel de endgame, las Epoch tiene un problema muy... El tipo de desarrollo es como 20 veces menor el de Diablo 4. No te lo discuto. Para mí el gran error que tienen las Epoch es que en endgame no tienes nada que hacer. Te tiras 100 horas maxeando la build y luego no tienes nada que hacer con ella. Pero lo van a arreglar con los contenidos de temporada. ¿Qué pasa? Que Diablo 4 lleva un poquito de ventaja. Entonces Diablo 4 ahora mismo ya tiene contenido de endgame. Para mí ahora mismo Diablo 4 gana de calle el contenido de endgame. Pero es mi opinión. Y sí, soy un retenido de barrio. Porque hay streamers que dicen que el endgame de las Epoch es mejor que Diablo 4. Porque les han pagado. De hecho, muchos de los streamers... Igual esto va a sonar un poco despectivo. Igual no es tan así. Pero fijaos que hay muchos streamers que cuando salió Diablo 4 y quien les pagaba era Blizz, les daba sorteos, les daba camisetas, les daba cosas. Diablo 4 era dios en la tierra. No había nada mejor. Los invitaban a eventos. Si Diablo 4 era la hostia. Y ahora mismo, ¿quién está regalándole 15 keys? La Sepo. Pues entonces ahora mismo... Y cuando un juego no tiene las cosas lo suficientemente buenas por sí mismo para poder ir a decir lo bueno que es, la única forma de ensaltarlo es tirar la mierda del lado. Quede claro que es mi opinión. No significa que sea la verdad. Yo soy tan... Subjetivo como cualquier otro. Tienen las arenas para rankear igual que las superiores de Diablo 3. Correcto. De hecho, las arenas de Diablo 3 son una puta basura. En mi opinión. Porque resulta que están plagas de trampas. Que ahí el error es de Blizzard. Y mientras eso no se corrija, el endgame de Diablo 3 es inexistente. Si el endgame de un juego es el ranking y lo plagas de bots y trampas, lo has matado. Diablo 4, sin embargo, tiene mucha más variedad de endgame. Porque actualmente, si te quieres cambiar de build, te pones a hacer mareas de sangre. Porque necesitas los materiales. Necesitas las almas olvidadas. Te pones a hacer bosses de mundo. Porque necesitas los materiales para hacer agujeros. Te pones a hacer fallas. Porque necesitas subir los sigilos de nivel. O cámaras. O te pones a hacer mazmorras porque necesitas farmear los rasgos. Te puedes poner a hacer eventos de legión para farmear los ítems de hacer huecos. Te puedes poner a hacer un montón de cosas. Actualmente tiene, no sé, son 13 modos de endgame. Y luego, para pulir la build, te metes a hacer Duriel. O te metes a hacer... ¿Cómo se llama? Uber Lily para testear la potencia de la build y tal. O hacer los Uber bosses del juego para farmear los legendarios que te dan falta. Entonces, entre comillas tienes... Sí, de hecho también tienes PvP. Si te aburres, te apetece pasarte el vino un rato. Claro, la gente dice, no, no. El endgame de Diablo es solo Duriel. No es verdad. Otra cosa es que tú hagas solo eso. Pero yo, por ejemplo, la última... Llevo a lo mejor 200, 300 horas jugadas al endgame de Diablo 4 esta Season 3. Puede ser que estuviera jugando esta Season 3 hasta el último día, por lo menos 6-7 modos de juego diferentes cada día, sin aburrirme. Este juego no es Pay to Win y este juego no está muerto. Para mí este juego es divertido, tiene un buen inicio, pero el juego está corto de contenido. Cosa que cambiará con la Season 1, la 2, la 3. Les falta tiempo. El que mejor endgame tiene es Poe. Eso es totalmente relativo. Poe es el que tiene el endgame más grande. Pero eso no significa que sea el mejor por una razón muy sencilla. Poe es difícil. Y hay mucha gente que no quiere pasar la barrera que supone jugar a Poe. Si no eres capaz ni de pasarte la historia, no entiendes las habilidades y pues se te hace cuesta arriba, es una tocada de huevos. Y directamente lo vas a desinstalar tercer día. Si alguien por lo que sea se atreve a jugar con Poe, ahí tenéis una guía de novatos de putísima madre. Pero Poe, el gran problema que tiene es que es Poe. Entonces habrá mucha gente que objetivamente pensará que es una puta mierda por el nivel de dificultad. Y es verdad. Si eres un casual y tienes 10 horas a la semana, o 10 horas al mes, no toques Poe. No te lo vas a pasar bien. Ahora yo creo que nadie me discutirá que Poe tiene más endgame, más mecánicas, más diversidad, más variación. También hay tanta gente, y esto igual a alguien le va a molestar, pero bueno. Hay tanta gente que tenía tantísimas esperanzas puestas en la Sepo, que cuando ha visto lo corto de contenido que ha salido, lo único que pueden hacer es tirarle mierda a Diablo y decir mentiras. ¿Por qué no pueden justificar que el juego no está a la altura de lo que les habría gustado? En vez de decir, bueno, pues ya mejorará. Darle tiempo. Diablo 4 cuando salió con la Season 0, iba muy corto de contenido. Pero en la Season 1 metió cosas, en la Season 2 metió más, en la Season 3 ha metido más, y ahora ya tiene varios modos de endgame. Hostia, tendréis que tener un poquito de paciencia. Para que la Sepo esté a la altura. Por ahora, mi opinión es que no lo está. Y además ha tenido un lanzamiento curioso. Pero eso no es un problema. Con que no lo devolváis y no lo raguéis a muerte, darle tiempo que ellos se encargan. Que le están poniendo ganas. Salud, gracias. La Sepo le podría dar una clase magistral a Diablo 4 y a Poe, de cómo hacer filtros, alijos y... De diversidad de builds no. Por lo menos a Poe, pero a Diablo sí. A Diablo le puedo decir unas cuantas cosas. Poe 2 vamos a tener el 6 de junio, si no recuerdo mal. Una beta de 3 meses. Que a priori va a ser una beta cerrada. Pero se va a poder entrar, parece ser, pagando. Rollo, te dejamos acceder a la beta si compras cualquier supporter pack. Pagas los 20 pavos con el supporter pack y tienes la beta durante 3 meses. Al margen de que regalen un montón de keys a un montón de gente. Pero parece ser que si, por lo que sea, no la tienes, vas a poder comprar el acceso a la beta. Es lejit. Yo qué sé. Nos basamos en lo que pasó la última vez que hicieron una beta de este tipo. Para mí la Sepo que tiene más en game que Diablo 4 ahora mismo. Bien. Para mí el hecho de llevar las mismas 4 misiones desde hace 17 horas con los mismos monolitos, pues me aburre. Que tú entres a un mapa y el endgame sea mata a los dos morteros, mata bichos hasta que salga el boss, activa el pilón y mata a los bichos, o pásate 17 oleadas. Y fin. Y repetir eso muchas, 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 muchas veces. Comentario que viene ahora. Pues Diablo 3 tenía menos. Es verdad. Pero no estamos hablando de Diablo 3. Pero Poe 2 es gratis, sí. Pero no estamos hablando de Poe 2, estamos hablando de una beta. Y la beta, ellos han decidido, parece ser, todavía no lo han confirmado, que el acceso va a ser para aquellos miembros que han tenido un supporter pack. Y supporter pack vale dinero. Pero que se haya comprado alguna vez un supporter pack, o que compre en un supporter pack en equis momento. No tengo ni idea. Y aquí es donde suelo entrar en conflicto con el chat, porque en vez de decir, con el chat no, con los tres intransigentes de que suelen aparecer. En vez de decir, pues sí, Diablo 4 tiene tal cosa, pero a mí me aburre, personalmente me aburre. Y dicen, no, pues es una puta mierda, porque de los 10 modos que tiene, yo solo te voy a aceptar uno, y es súper aburrido. Ya, lo que tú aceptas me la suda. Básicamente los tiene. Pero a ti no te gusta por la razón que sea. No, 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 pero eso es una puta mierda, porque solo sirve para sacar no sé qué ítem. Ítem que yo no he tenido nunca, y he jugado un montón al juego. Pero es que eso es una puta mierda, porque... Y así, una, y otra, y otra. Lleváis 5 o 6 días igual. Cada uno a su puta hora. Pásalo bien. Si es lo que os divierte adelante. Vamos. Eso ya queda uno. Es lo que hay. Llevamos unos cuantos días así. Mira que yo intento ser respetuoso. Yo pienso esto, yo opino esto, y yo creo de esta manera. Pero no... No parece que sea recíproco. Hola, volví. Hola, hola. ¿A que no sabes de qué estamos hablando? De Addons. ¡Uy, casi! De Diablo 4. Que es mejor que la sepa. Ah, no, ese era Poe. Ah, no, ese era la sepa. Ah, ya ni me acuerdo. Veo que vas bien encaminada, ¿eh? Del mate y la bombilla. No, el que no se usa filtro... Comparte un filtro. Eso es verdad. Yo, por otra parte, he dicho que la gente que está hablando bien de las épocas es porque les pagan, ¿no? Yo he dicho que la gente que está hablando mal de Diablo 4 es porque les han pagado. Que son cosas diferentes. Lo que tienen que hacer sencillamente es hablar bien de las épocas e ignorar a Diablo 4. Y de hecho, las épocas fue creado por gente que dijo que no estaban de acuerdo con cómo había salido Diablo 3. Querían que la evolución de Diablo 2 tenía que ser de otra manera y que ellos querían intentar hacerlo. Y así se salió esta idea. Si no recuerdo mal, la idea de las épocas salió de eso. De intentar hacer un Diablo 3 como ellos consideraban que tenía que haber salido. Igual que Thor Likes. Pues listo. Vamos a ver si tuviera un poquito de suerte y me dan el que yo quiero, que es el de los minions. ¡Ahí lo tengo! Fuck you. Ahora sí. Ergo, ya tengo la bendición que quería, que es la de los minions. ¿Dónde está? ¿Estás de coña? No le ha cagado, ¿no? Sería buena, ¿no? Pues es muy posible, porque no la tengo. Puse KeepCurrent en vez de cambiar. Uy, yo tengo que hacerlo todo de vuelta. Decidme que no he hecho eso, por favor, que me lo ha ofrecido. Barbar. Barbar. ¿Existencia al fuego? ¿Probabilidad? ¿Aumentar la acción? No, no. ¿Es los espíritus de fuego? No, no. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esta? Ah, que te pregunta dos veces si lo confirmas. Ah, pero que no he confirmado. Claro, eso es lo que parece. Puta vida. ¿Cómo se llama la isla? Los espíritus de fuego. Y tengo la resistencia al fuego. Tengo la mala. No, pero no me la pone aquí como si la hubiera descubierto, ¿eh? O sea, me la tendría que dar como mínimo por descubrirte y tampoco... Esto está bugueadísimo. Admito que puede ser que la haya cagado y haya clic al que no era. Pero esto está bugueado de cojones. Bueno, pues nada, hacérmela otra vez. Nada, me la haré mañana. Nada, me la haré mañana.